Muy bien, en consecuencia, instruye a la Secretaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado de la votación. Señor Presidente, se emitieron 267 votos en pro, 219 en contra y cero abstenciones. Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 267 votos lo no reservado del proyecto de decreto por y que se derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Pasamos en consecuencia a la discusión en lo particular. Tiene la palabra la diputada.